Y así gozamos con el conjunto florantino de Guayao y la voz de familia de siempre y la corazón de Anca Cholo, guaracino, sumacara, cholo, canan patinam panqui, y amigur posteque Mame, quichacoa, celosa, te tequeo, picoquero, canan patinam panqui, y amigur posteque Ay, vina, vina, este guaracino, este corazón sincero y cariñoso Cholo, guaracino, sumacara, cholo, canan patinam panqui, y amigur posteque Mame, quichacoa, celosa, te tequeo, picoquero, canan patinam panqui, y amigur posteque Chonacá Ese sí, cuye, cuya, ese sí, cuye, cuya, ese sí, cuye, cuya, pala huir, pa' cholito, tan pejas de a cholota Salud, salud Estos flores Siempre por yunga y hermosura Y maladecina bailando, el profesor Marcelo Benito Barbucho Padre y damas, señor David Franco y familia, por Lima Sabateadito, 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 con gusto, con gusto No hotel O mail Lador Lador Anar O O 預